Ey, bueno, entré un poco más de madera porque eso es el repoco. Sí, amigo, lo tengo. No, no lo vimos. No, me acuerdo. No. Sí, o más? Chávez, está bien el chabón, resuelve, amigo. Vos le pediste madera, ahí tenés. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, hermano? ¡Ah, bueno! Bro, escalean el chabón. ¿Viste cómo levantó la bolsa? Tráiganlo para navaja, ese. Bueno, Fá, qué oscura que está la pieza más. ¿Puedes prender la luz? Ahí está, gracias. Toma, Pablito. Cargate este balde. ¡Buena, Dibu! ¡Lista, Dibu! Amigo. Esa remera le dio superpoderes. Toma, Pablito. Cargate este balde. ¿Es el cutie de Romero, ese perro? ¡Ah, se ha etiquetado abajo! ¡Es el de verdad! ¡Ah, no, no es el de verdad! Este puede seguir alentando a la selección. ¡Cuidio, Romero! Nada, dale. Esa cosa no me gusta. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Dice suena que el güey no corta! ¡Claro que no corta! ¡Ah, perro! ¿Pero quién es? ¡A la abuela del elegante, boludo! Nos juntemos con los vagos a jugar un metegol tranqui. El metegol tranqui. ¡Uh, qué difícil jugar con él tanta presión! ¡Qué linda que está la noche! Amigo, ¿y qué vamos a hacer hoy? No sé. ¿Qué onda con ustedes? No sé, se me quedó el acto. Pregunté al mecánico. Falta el motor, la válvula, la botina. A ver, ¿qué vamos a la botería? Cuando creés que lo viste todo. No, la llenicienta dejó las botas por ahí. Máquina de guerra. ¡Qué hija de puta! ¿Qué es eso? Amigo se le... ¿Qué le hizo? ¡Uh, le quiero ser! ¡Re escrota o no! Mirá al indio, mirá al indio. ¡El Marcial! ¡La flora empata! ¿Qué onda chicos? ¿Ustedes lo conocen al Marcial? No conocí todavía. ¿No conocen al Marcial? Es famoso él en Argentina. ¿En serio? Sí, sí. ¿Vos sabés, compa? ¡Ey, Marcial, pero no tiene zapatillas! ¿A dónde va a Nnedi? Le preguntan al Marcial. Pero comprate una zapa, Marcial. ¡Messi! ¡Verdad, espérate! Aquí es por qué Ronaldo es mejor. Él tiene... Él tiene... Él tiene mejor look. Él tiene mejor hair. Hoy en Times Square, un TikToker queriendo pelear a Argentinos con que Cristiano es mejor que Messi. Los Argentinos sin saber discutir en inglés. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es que no podía, no podía seguir la discusión. ¿Cómo está quedando eso, hermano? Hermaneque. No tenía horno. Como no tengo horno, mirá como gratino. Con la tofita eléctrica, papá. Mentira. ¡Qué car... ¡Uh! ¡Guacho! Se me cortó la boca. ¡Ja, ja, ja! Hola, Reinís. Hoy con un amigo fuimos a la experiencia del té del Palacio Hugo, así que quiero mostrarles cómo fue. El Five O'Clock Tea... Con la mano. ¿Cómo apoya con la mano? Amigo, se le prendió fuego toda la sala. ...un servicio de té que brindan en los salones del Piano Nobile. Dentro del Palacio Hugo, que es bellísimo y cuenta con una selección de cositas dulces, cositas saladas... Pará, eh, lo sacó justo igual, eh. Miren esto porque es increíble, loco. El loquillo dejó la artilla allá y sin las piernas se fue a cobrar ahí. ¡Sin la gamba, amigo! Compré un guaymallén. Ay, Dios mío. Qué rico el guaymallén, por Dios. Para mí venía más grande antes. Cuando lo muerdo... No tenía relleno. No lo puedo creer. Vuelvo a casa sorprendo a mi familia. A ver, la vuelta a casa filmó. Más tierno. ¡Sorpresa! Una vez te echaron de tu casa, pelotudo. El cagazo que se pegó a la fiambrera. Tienes que esconder arriba del árbol. ¿Qué hace en el árbol? Ay, yo es simpático siempre. Con quien tengo relación con el tránsito. ¡Ay, qué maldita! Qué estúpido, igual. No le importaba lo que decima de que maldita el gano. No te pegó la inflación, ¿no? ¡Dévenme que sí! La inflación no te pegó... ¡Ah, ese es el que hace entrevistas en el auto! Sí, yo quedé pendiente. Hablamos, pero nunca la hice. ¡Oh, se re congeló, perro! Congelada la pirota. Con razón, boludo. Ah, ahora entiendo, claro. Y sí, amigos. Seguramente verano. Pero si tienes el cudo abajo, mamá. Ok, Salteña. Fijate el precio. 1.600. Esta, la española. Para que lo mismo. El mismo producto. 7 millones de pesos. 7 millones, mamá, eh. La inflación se fue la mierda. Están todos del horror. Están del horror. Rampa para discapacitados. A ver, la rampa. No, perro. Pero qué onda esa rampa, boludo. Van a bajar los moñazos de ahí. Cuidado. Amigo. La usas y seguro quedas discapacitado. Perro, con esa bajar los moñazos. Una buena forma de hacerse concha. Mi amigo se encontró un chino streamer y me lo trajo a mi casa. Eh, rena, me encontré un chino que hace streamer. No sé qué onda. Lo puedes llevar a tu casa porque me dijo si lo podías llevar a comer comida caliente. Pobre, pero estaba reperdido. Sí, por favor. Por favor, por favor, por favor. Es que no me lo puedo sacar encima, rena. Llamamos a la policía ahí y que lo venga a buscar porque está perdido. Re regalado el chino. ¿De dónde salió, amigo? ¿Alguien lo conoce? ¿Es conocido? ¿Te gusta hacer el amor o la Navidad? Yo le dije la Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué? El aplauso, señores. ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Menos mal que salió. Menos mal que salió. ¿De qué hablan? ¿Qué pasó? ¿Magdalena? ¡Pampa! ¡Magra! Mirá, tiene tres pelotas. Isabela pensaba que sus medias eran de Einstein. ¿Alguien me explica el chiste de la Navidad o hacer el amor? Se ríe. Sonreí, sonreí. ¿Es un Alberto Fernández? Mal momento para tener esas medias. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¿Qué te vas a mi a**o? ¡Encierto, se va a salto! ¡No me apretan, no me apretan! ¡Para con el dedo! ¡No me apretan! ¡No me apretan! ¡No me apretan! ¡Listo! ¡Tomá tela! ¡Ve, es tan fácil, amigo! ¿Por qué no aprenden? Marquitos, ¿qué le dice un jaguar a otro jaguar? ¿Qué le dice? ¡Papá! ¡Uh, le dejaron un bebé, guacho! ¡Vené, le quiero a cambio! ¿Quién te tiró a cambio? ¡Papá! ¿No fue más? ¡A un poquito! ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? ¡How are you? No lo puedo creer, Santi.